Unos 1200 corredores han madrugado en Tejeda para disputar la prueba más multitudinaria de The North Face Transgran Canaria, la maratón. Llevo como mínimo 5 o 6 maratones. Ya corrí el año pasado la carrera que me pareció impresionante, aunque estaba un poco enferma. Aunque los hay más experimentados, hay otros que se estrenan no solo en la Transgran Canaria, sino también en la isla. Todo el mundo me ha hablado muy bien de la carrera, me ha hablado muy bien de la isla y es una buena manera de conocerla. Tenemos un grupo, amo el trail, amo la montaña, soy feliz corriendo y canaria. Y entre los novatos están aquellos que no lo son en la Transgran Canaria, pero sí en la maratón. Hace dos años hice la distancia de 30 kilómetros, pero hoy voy a hacer la primera vez la distancia de maratón. La experiencia es un grado y los corredores lo saben. Obviamente voy a sufrir también, pero eso es trail. Pero el sufrimiento se queda a un lado en una carrera como esta y ya piensan en ampliar distancias. Si tengo un poquito más de tiempo para entrenar, ya pienso hacer al Vans y plantearme también la 128. De North Ventra, Gran Canaria, maratón, se ha convertido en una prueba de culto en la que el keniano Robert Kemoy y la estadounidense Jennifer Lichter se han llevado la corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!